Música Bienvenido a mi programa de cocina El programa de ustedes, el programa de todos los catrachos Y que mejor invitada que mi amiga, Chef Keila Para compartir este programa Eso, gracias Don Esteban por la invitación Qué gusto poder llegar hasta el corazón del hogar Que es la cocina, la cocina catracha Don Esteban Nuevamente, gracias por tomarme en cuenta Para este proyecto tan lindo que está desarrollando Ahorita, arrancando la temporada navideña No, el honor es mío de tenerte conmigo Porque al final es todo el concepto que a mí me gusta de hacer en este programa Es de siempre promover a talentos Y cuando nos conocimos con Keila Que para mí ser chef es un talento increíble Un don que la gente tiene Y qué mejor que compartir recetas en esta temporada navideña Porque desde el primer de noviembre Noviembre, ahorita Cada día, a partir de las cinco y media Estaremos con ustedes compartiendo recetas exquisitas Bocadillas sencillas Más que todo una gastronomía funcional Imagínese que de lunes a domingo vamos a estar en su cocina Yo digo que vaya sacando mejor un cuaderno único Un libro creo Un libro Y vaya llenándolo con todo lo que va a aprender en esos dos meses De sazón catracho o de sazón también navideño De sazón fusión aquí español ¿Me va a compartir un poco de lo que usted sabe de la cocina, don Esteban? Claro, es que yo nací con dos culturas Imagínate tú La cultura francesa de mi papá La cultura española de mi mamá Y también mi esposa española venezolana Entonces imagínate esta fusión gastronómica Además mi esposa es chef Yo también crecí con la comida Con mi mamá Siempre me enseñaba a cocinar Y es que para mí la gastronomía es lo que une a las personas Tú sabes Y de ahí nace esa pasión de querer lanzar este proyecto de cocina navideña aquí en Honduras Claro, es que Honduras me ha abierto las puertas siempre Me ha ayudado en todos mis proyectos Y siempre me ha gustado devolver a Honduras Y hacer cosas innovadoras Promover talento como tú Y otros talentos en todos los proyectos que estamos lanzando Pero cuéntanos un poco Yo sé que muchas personas te conocen Pero cuéntanos un poco de Keila ¿Quién es Keila? ¿Por qué Keila ama tanto la cocina? ¿Y cómo te dio esta gana de ser chef? Creo que a mí como hablábamos detrás de cámaras A mí la cocina me corre por las venas A usted le corre por las venas también Es que tú me hablas de comida Ah, a mí me encanta Yo realmente crecí en este mundo Y disfruto tanto poder compartir de una manera entretenida Amigable, casera, súper práctica No le voy a sacar un delfín Por ejemplo aquí Vamos a preparar algo sencillo Y lo que la gente dice Ahí sacan el delfín Claro, porque al final tú sabes Muchas veces vemos programas de cocina Y la gente se aburen ¿Por qué? Porque son recetas bien complicadas Toman horas No, en este programa va a ser lo más sencillo Lo más fácil para que usted Apuntan Y después Lo pueden hacer en su casa Ya los que me conocen Saben, don Esteban Que voy a llegar hasta ese corazón Del hogar que es la cocina Pero de una manera súper accesible Y súper práctica Entonces yo por eso invito a que también Si no tiene libro por ahí a mano No se preocupe Que vamos a estar cargando Todo este contenido En nuestras redes sociales Exactamente Entonces todos los programas Que vamos a hacer Todas las recetas Que van a salir Todos los días Usted va a ir a nuestras redes Y van a ver todas las recetas Que necesitan Y todos los ingredientes Y de hecho van a Ahorita están apareciendo en pantalla Las redes sociales Para que ya empiece a darle like Empiece a darle seguir A las redes sociales De don Esteban también Y que pueda ver usted Ahí todo el contenido Además de los detrás de cámara Yo creo que Yo creo que la gente Ya en casa Debería saber Todo lo que hay detrás de cámara De lo que usted está viendo aquí Que es lo lindo Lo que ya está todo Como bien preparado Que ya sacamos la navidad también Usted ya sacó el árbol En casa Vamos a ver Cuéntenos también Por ahí en las redes sociales Si ya sacaron Esa decoración navideña Si ya salió el arbolito por ahí Ya vamos decorando Nuestra cocina también Que ya se la vamos a mostrar Está súper linda Súper divina Para poder disfrutar ahí Darnos todo el gusto En toda esa cocina Cocinar ahí Recetas deliciosas Es que al final Mira Yo pienso que Es el momento De saber Si los televidentes Están listos Para ir a nuestra cocina Sí Primero que nada A ver si ya sacaron También por ahí Esos ingredientes Como las especias Las canelas Los quesitos Los jamones Cosas que se ven En esta temporada Y es que Cuántos invitados Nos llegan a la casa ¿No? Es que Eso es El momento Para mí El más emocionante Del año De ver toda la gente Con sonrisa Vemos el árbol de navidad Vemos los niños Esperando Sus regalitos Y muchas celebraciones Es el momento De compartir mucho De compartir rico Esta gastronomía Catracha Con el sazón Europeo Y a veces nos quedamos Como sin idea Don Esteban Cuando tenemos Tantas reuniones Cuando tenemos La siguiente Aquí en Honduras Hacemos mucho el cuchumbo ¿Ha escuchado usted Esa palabra? Que hacemos el intercambio De regalos O que nos reunimos Con los compañeros de trabajo A veces nos quedamos Como en blanco Como ¿Y ahora qué preparo? ¿Y ahora qué hago? No salimos como de lo mismo Así que yo le voy a compartir Varias ideas En ese programa Y espero que usted También le saque el provecho ¿Listos televidentes? Vamos a nuestra cocina Su cocina Prepárense Manos a la obra Entonces Acompáñenos Porque les vamos a mostrar Nuestra estación De trabajo De disfrute De cocinar Por estos dos meses Así que bienvenidos Y bienvenidas sean Ya oficialmente A la cocina De Don Esteban Mira ¿Pero qué? ¿Qué nos tienes aquí? Bueno, yo creo que Para darle inicio A estas fiestas Yo ya empiezo a sacar Cosas como coctelitos Empiezo a sacar cosas Como una sangría clara Me parece que es lo ideal Para hacer un brindis Pero una sangría clara Empecemos como gradualmente Hemos ido aumentando Los sabores Las potencias de sabores Las combinaciones Y mezclas Poquito a poquito Lo vamos a ir haciendo Pero hoy Les traigo una sangría clara Para hacer el brindis respectivo Darle el inicio A esta fiesta La invitación A este gran programa Este es el lanzamiento Este es oficialmente Nuestro primer programa Así Por favor Celebla con nosotros Con esta sangría Y les voy a preparar Una tablita Que este es un básico De básico Que todos deben preparar Pero algunas veces Como que Nos bloqueamos Y decimos ¿Y ahora qué pongo? ¿Y qué más hago? ¿Y cómo hago una tablita? Se viene una idea Súper interesante Y la forma en cómo La vamos a hacer Les va a encantar Yo quiero ya darle Los ingredientes De la sangría Porque las frutas Se me están vendiendo Muy rápido aquí Se me están yendo De volada Como decimos Catrachamente hablando Vamos a leer Los ingredientes Van a aparecer en pantalla En este momento Cositas que necesitan Para una sangría clara Uvas Pueden ser verdes O moradas Vamos a utilizar Fresas O frambuesas Ahorita ahí empiezan A salir las moras Los melocotones Las manzanas Que no faltan En una cocina catracha Esos limones Y la naranja Que le va a dar Mucho color también Además de la soda Con sabor a limón O soda simple Si lo prefiere Un almíbar simple También vamos a utilizar Vodka Vino blanco Seco Preferiblemente Para que le de ese saborcito Y el hielo Que no le vaya a faltar El hielito Además Más adelante Le voy a compartir Los ingredientes Que puede utilizar Digo que puede Porque la variedad Y el abanico Es gigante A la hora de hacer Una tablita Usted que es más experto En este mundo De picadero De reuniones Vamos a hacer Sazones Sabores Entre dulce y salado Mezclando Todos estos sabores Yo quiero verlo Usted haciendo Esas recetas De su infancia Don Esteban Que se come Que generalmente Se comía en su casa En esas temporadas Si me habla De que viene De papás Franceses Español Esposa venezolana No Una combinación Exótica De esa hora Esa hora En la que usted vive Y además Como yo viví La mitad De mi vida En Asia Imagínate tú Que conocimos También de la cultura Asiática Así que Para mí La fusión De un desayuno Por ejemplo Es una mezcla De todos los países Así que Vamos a ver A Don Esteban Entonces preparando Yo quiero que Don Esteban Además de mi receta Que me dé Esas suyas Para poderles involucrar En nuestra cocina Catracha Vamos a irnos A la primera pausa Comercial Del día Del programa De este tremendo show Así que Usted también Disfrute Y regresamos En breve Para empezar a cocinar Y a preparar Nuestra sangría ¿Está listo? Listo ¿Están listos? Vamos 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 a preparar El desayuno ¿Verdad? ¿Verdad? Hola a todos Y bienvenidos A las aldeas infantiles SOS En Honduras Porque hoy Es un día especial Porque vamos a hacer Un segundo donativo Para las aldeas Para este gran proyecto Que están Elaborando Y promoviendo Por más de 53 años El día de hoy Así que Orgulloso Y feliz de estar aquí Y en este día Quiero oficialmente Dar No el gran cheque Que pesa mucho Pero el cheque De verdad Que tengo en la mano A Guadalupe Y a todos sus colaboradores Por apoyar más niños Porque este gran proyecto Siempre me ha tocado De la primera vez Que nos vimos Y siendo padre Eso le toca más a uno Que si podemos hacer cambios En la vida Dar una segunda oportunidad A la gente Estamos aquí para apoyar Y vamos a hacer más cosas En el futuro Como te le dije Varias veces Y es ahora Un proyecto Bien cariñoso Personal De mi familia también Y espero un día Que también toda mi familia Puede venir a visitar Las aldeas infantiles Eso es Aquí en Honduras Y en todos los países Donde estamos también apoyando Así que Oficialmente Guadalupe Te doy el cheque Los dos Cheques ahí Que tenemos Y para Para las aldeas Y te quiero dar la gracia Por siempre Que era también En mi fundación Y esta asociación Que tenemos Con ustedes ahora Muchísimas gracias Don Esteban Muchísimas gracias A Dessa Foundation A su esposa A sus hijos Por este importante Donativo Que hoy nos hace llegar Las promesas De Don Esteban Siempre las cumple Es el segundo donativo Que nos hace Este año Y estamos muy agradecidos Gracias al apoyo Que usted nos brinda Podemos continuar Con esta labor En aldeas infantiles De SOS Y esperamos de verdad Que sigamos haciendo Muchísimas cosas juntos Este es su casa Espero de verdad Poderlo recibir Con su familia Para que conozcan La labor Que usted apoya En Honduras Gracias Don Esteban Y ya estamos De regreso Ahora si Ya estamos Miren Tabla Cuchillo en mano Don Esteban Más que ready Para empezar a cocinar Vamos a hacer Esta sangría clara Muy sencilla Pero riquísima Por aquí tengo Ya manzana Don Esteban Me quiere ayudar Como a terminarla A picar Lo que yo pienso hacer A mi se me ocurre Que es como picar Como pequeñas láminas Y las voy a emborrachar Sabe A las manzanas No a usted Mi querido Te le di a ti A usted Eso me gusta Eso me gusta Las manzanas Van a ser las borrachas No nosotros Ahí vamos No los consumidores Vale listo Vamos a cortar La manzanita Y la vamos a colocar ahí Para emborracharla El tiempo posible El tiempo posible Así que Por ahí podemos utilizar Si quieren manzana roja Ahí vamos A ver como es Don Esteban Con el cuchillo Muy bien Yo creo que Vamos a levantar Una encuesta En las redes sociales Si quieren Yo le dije Cuando hicimos el lanzamiento De este programa Que yo quería ver A ver Don Esteban Haciendo un platillo Catracho Que debe Sí o sí aprender Que es la tortilla hondureña Ahí estamos La tortilla de harina Yo quiero ver Un día de estos programas Le voy a traer ese reto A usted Don Esteban A ver ¿Qué más vamos a emborrachar? Vamos a cortar también Por aquí Esta Le voy a dar esta mitad Miren Don Esteban Para que me ayude a cortarla Por ahí Vamos a colocar Esta fruta Que se va emborrachando Igualito Vamos a cortarla así Así Ajá Así más De ese lado Así Pedazos Pedazos chiquititos Así Aquí En este emborrachamiento Lo vamos a hacer Este es vodka Pero como le decían Los ingredientes Y todo usted Lo puede modificar Si quiere utilizar ron O que otro tipo De vino De alcohol Podríamos utilizar Aparte del vino ¿Qué le gusta usted? Un poco de vodka ¿No? Este es vodka Sí Puede ser gin Incluso le aplica Algún licorcito Un poco de ron a veces Ron También le queda súper bueno Este es vodka Le voy a colocar Solo de uno a dos onzas Como mucho Porque tampoco Queremos que sea una cosa Así de loca En el alcohol Y lo vamos a dejar Ahí macerando Con este juguito Que la naranja Va a ir soltando La manzana Y realmente Es de ir armando Y combinando Todos los sabores En una jarra En la que usted tenga Ahí que sea linda Para esa temporada Ahí vamos a colocar El vino blanco Tengo por aquí A ver Este es juguito Este es el almíbar Huele Tiene un poco de esencia De avellana Le va a dar un poco más De aroma Por ahí Y esta es la gaseosa Esta es de Esta es una gaseosa De jengibre Que todos la conocemos Aquí en Honduras Se le va a quedar muy bueno Ahora Digamos que ya tenemos Aquí como bastante tiempo Ustedes El mayor tiempo que pueda Incluso desde la mañana La deja emborrachando La fruta Sí porque se va marinando Se va como ahí Entendiendo con el alcohol Digamos que ya tenemos Todas esas horas ahí Entonces vamos a colocarla Ya en la jarra Que usted ha elegido Vamos a colocar ahí Me gusta empezar Ahí ya vamos empezando Sí muy refrescante Hablando de refrescante Vamos a necesitar hielo Don Esteban Eso se lo encargo a usted Por allá lo tenemos listo Ya en la refri Vamos a buscar El hielo rapidito Aquí lo tenemos A ver Listo Y miren ese color Que va quedando ahí En el fondo De el emborrachamiento De las frutas Empezamos El primer programa No acuérdese Que es la fruta La borracha No nosotros Ah ok Sí Esa es la intención Que sea la fruta La borracha No el consumidor Vamos a colocarle El almíbar Se le va a dar Un poquito más De dulcito Y por aquí viene Bueno la gasocia La voy a dejar de último Vamos a colocar el vino A ver Don Esteban Hagámoslo a cuatro manos Ustedes Ahí Ayúdenme Ahí Ahí vamos Y lo voy a depositar Con tranquilidad Así Para no hacer mucha espuma Yo le recomiendo Como cantidades iguales Esta es como una alquimia Aquí Claro Porque también quiere saber Un poco Que cantidad Tú ponen De De la soda Del vino Del vino A ver Esa es su visión De la vodka La vodka No hay limita Pueden poner un poco Pueden ponerle más O ron O gin Que le va a quedar Súper bueno Ahí vamos llenando Y ayúdenme A colocarle fruta Fruta roja Que le da mucho color Temporada navideña Yo voy a ir alistando Por aquí los vasitos Dele Dele Con todo por ahí Un poco Frambuesas Frambuesas Todo lo que encuentre Incluso el limoncito Le va a quedar súper bien Por aquí tengo yo Con lo que voy a Como a decorar Estos Como así Con estilo Por favor Con estilo Con estilo Con estilo Y todo Así Así Opla Aquí tengo Mire A ver Vamos a Llevar aquí la cucharita Para que eso se pueda Integrar mucho mejor Ahí está Con este cuello de ganso Dele un shaking Por ahí don Esteban Por favor Shaky Shaky Muy bien Para que todo se integre A la perfección Y entre más tiempo Usted deja reposando Ese es el estilo Eso es lo que andábamos Buscando Ese estilo Por favor Y le va a estar Luego Y todo No, está todo bajo control Y ahí estamos Todo bajo control Ahora hielo Por aquí vamos a colocar hielo Y yo voy a ir colocando Unas rodajitas de naranja Ahí vamos Aquí Aquí estamos listos Miren Esto como va aquí Naranjita Aquí Que se vea lindo Ese vasito por ahí A ver Ese cubo Ahí Le ponemos Unas También Un poquito de limón Ese acidito Le va a dar Ese efecto refrescante También Eso va a salir Bien rico Va a salir muy bueno Pongamos el frutito rojo También El frutito rojo Va para la sangría No para la panza Ah, ok Recuérdelo Sí, es muy importante Para que pueda Pesclarse bien Con los sabores De la sangría Se me venden Muy rápido Aquí esta fruta Se me están yendo Increíblemente veloz Pero es que Asegurarnos Que cuando Cuando estamos Haciendo una receta Que todo esté Como quedando cheque Claro Primero cheque ¿No? Sí Ahora ¿Ya quieren probar Chicos? Ahí en casa Sí Miren este color Esta es la característica De una sangría clara Que utilizamos vino blanco Que sean colores así como frescos También que le dan ese sabor Riquísimo para esta temporada Usted me estaba contando algo De la sangría clara Que a usted le gusta mucho más esta Sí, es que siempre La historia de la sangría Empezó siempre con la sangría roja Y de repente con los años La gente empezaron a diversificar Un poco el sabor Y ahí cuando salió La sangría blanca Eso me encantó Porque tiene un sabor Un poco más distinto Que el vino tinto Sí Y lo que da ese sabor Es esa mezcla del vino blanco Con la manzana Y las otras frutas A mí me encantó más después La sangría blanca Que por cierto A esa sangría blanca Podemos omitir Como cambiar algunos sabores Y colocar el jugo de manzana Que es muy característico De estas fiestas también Así que bueno Vamos a servir Y quiero que le demos ya El visto bueno Y si se emborracha realmente Que es lo No No Puede ser el 24 O 25 Ya más allá Ahorita es el 1 de noviembre Agárremela con más calma Calentamos primero Con más calma Entonces Ahora ya vamos a ver eso Traer aquí la cuchara Y vamos a servir Se ve Mira Belleza Tiene el efecto Efervescente De la gaseosa Que le pusimos Y el sabor Riquísimo Del vino Del vino blanco Eso me parece Cómo huele Cómo se siente Cómo Tira la pinta Creo yo Brindecito Brindecito Para darle inicio A esta temporada Navideña En la cocina Don Esteban Con su servidora Y llegando Hasta el corazón De su hogar Que es desde la cocina Así que prepárese Con los ingredientes Y también Haga el brindecito Con su familia Salud A todos los catrachos Que le disfruten Y bienvenida Y bienvenida sea Allá a la navidad Y bienvenido A la navidad Salud Salud Vamos a ver Así entonces Así que tenemos Eso es la entrada Al programa Una buena sangría Bien rica Muy rica Con el toquecito Catracho Y aquí De verdad Que le hace falta Como Vamos a traer Tengo unas hojitas De romero Para que le dé Todavía ese estilo Dígame No, no Está bien Vamos con el romero Vamos a traer romero Que lo tengo aquí En la refri Así A ver Por aquí Tenemos unas hojitas De romero Estas De la bolsita Que está ahí arriba Eso Vamos a disfrutar De esta cocina Que se recuerden Que esta cocina Estas tres Recetas Son las recetas Para ustedes Catrachos Hasta el final del año Estaremos Todos los días Que no se lo pierdan Que hermoso Don Esteban Que buena idea La suya De traer un poco De cocina Catracha Estilo navideño Es que Para mi La gastronomía Ese es el momento El momento De navidad El momento Que siempre A la gente Le gusta cocinar Compartir Con familias Con amigos Y es por eso Que quiere hacer Este programa A esta periodo Del año Me encanta Y empezamos a sacar Las hierbas Aquí vienen a salir Ya el romero El orégano El laurel Todas esas aromas Que le dan La canela Y vamos a ir desarrollando Recetas así A lo largo de todos Esos dos meses Así que vamos a irnos A un corte comercial Express Pero usted Quédese Porque se viene Ahora si vamos a sacar Ya Los jamones Los jamones ricos Los quesos No más Al revés Salud Saludcita Y vamos a la pauta Riquísimo Y vamos a irnos Y vamos a irnos Y vamos a irnos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y como nuestro producto, igualito. Todo se encuentra solamente en un price month. Un poquito de músculo necesito aquí, don Esteban. Yo sé que tiene las manos en el embutido, pero por favor. Aquí me fallaron esas 100 libras que levanto de ahí. Ahí está. Gracias. Gracias. Y ahora sí, el músculo, por favor. Vamos armando con los elementos. Te recomiendo que utilices entre 3 a 4 tipos de embutidos y al mismo tiempo de quesos. Entre 3 a 4 como máximo. Entonces vamos armando la florcita de esta manera. Mira qué lindo, mira qué lindo esto. Como la rosca que estoy haciendo y el plato, de acuerdo a mi platito, es bastante pequeño. Si usted tiene un plato un poco más grande, entonces la rosa puede ser más grande. Estoy utilizando una copa que es de champán, que es la boquita más pequeña, a la diferencia que una copa como por ejemplo donde servimos la sangría o donde se sirve el vino tinto, que es más grande. Entonces yo quiero una rosita un poquito más chiquita por el tipo de rosquita que vamos a hacer. ¿Quieren ver cómo queda esto? Esto que estoy haciendo aquí está como rarito. Miren esto. Vamos a colocarlo de la otra esquina. Vénganse para acá. Y ahí te queda esa rosa hermosa. Por favor, vamos a mover este botecito. Miren nada más, don Esteban. De 10, ¿no? Oh, de 10 fácil. De 10. Vamos a hacer ahora una. Voy a tomar esta que tiene usted por aquí. Para que vean otro color también. Los colores juegan mucho. Este es el chorizo. Claro, ese es el chorizo. El chorizo de don Esteban que en esta variedad, en este como sampler que pueden ya encontrar también en Pricemart, ¿sí? Igualito. Todos los productos que llevamos de don Esteban lo tenemos exclusivamente en Pricemart. Entonces miren, van intercalando como que estamos haciendo una rosa el pétalo por pétalo con las rodajitas del chorizo. Miren qué bello. Vamos a colocar otra rosa por aquí. Miren. Ah, qué estilo. Oh, Kela, mira eso. Todos los profesionales van a ver en esta reunión para darle inicio a las fiestas. Mira nada más. Y por aquí tengo otros quesos. Yo quiero conocer el famoso quesito que podemos encontrar también en Pricemart. Aquí llevamos ahora un nuevo producto que se llama el mini quesito. No sé si ustedes se recuerdan, algunos de ustedes, que nosotros teníamos jovencito lo que llamamos el Loving Hall, la vaca que haría, ¿no? Con el anillo. Entonces nosotros decidimos de hacer igualito para que la gente se recuerda de estos momentos chiquitos. El sabor cremoso. El sabor cremoso de este queso. Entonces así, así nosotros lo abrimos y se ve ahí porciones individuales. Viene 24 porciones, así que tiene bastante queso aquí. Yo solo pienso en las reuniones donde está en el party. Este queso que lo puede encontrar en Pricemart, ¿cómo? Así se le llama el mini quesito. El mini quesito. Y entonces así uno lo abre. Y la ventaja de este queso que es tan rico porque es súper cremoso. Entonces se puede mezclar. Voy a probar en nombre de todos los que están ahí en casa viendo y que también quieran probar como yo. Salud. Qué cosa tan más buena. Qué cosa tan más bárbara. Deliciosa está. Así llevamos otros sabores. Así para un paradar. Abrir un poco el paradar, ¿no? Óiganme. A ver, seguimos, seguimos porque... Tienen que probar este quesito. Lo que saben, qué buen invento se trajo usted aquí para nosotros, los catrachos. Así que vamos. Bueno, voy a ir entonces armando esa tablita porque miren qué fácil se abre también. Súper bien. Y así si uno mira, tiene... Empieza por aquí y después... A ver, ayúdenme a colocar aquí dos más para ir haciendo ya. A ver, vamos, vamos. Porque el tiempo se nos va volando. Voy colocando también aquí algunos... La salchicha o el fuet. Aquí. Vamos aquí colocando y ya se vienen... Y ahí te llevo también el jamón serrano. A ver, regálenme otro quesito, el jamón serrano. Vamos a ver. Aquí vamos, otro quesito por aquí. Otro quesito, vamos armando. Vamos a ir colocando todo como una rosquita. ¿Qué más? Me falta un poco más de este queso. Vamos jugando con los colores también. A ver... Tengo otro cortador, cortadores navideños con los que aprovechamos a hacer galletas en esta temporada. Un bastoncito. Está muy rica esta combinación con la que estamos haciendo inicio de esta temporada. La vodka está rica adentro. Sí. Creo que tuvimos que haberle puesto menos vodka, veo yo. Ahí vamos, nos animamos ahorita. Miren, miren nada más ahí el toque. A ver, vamos a poner ahí más. Ahora el jamoncito serrano. Vamos a ponerlo por aquí entre las estrellitas. Don Esteban, aquí vamos a sacar el lado... Ahí, vamos. Están creativos. Están las lonchitas. Usted decide qué tan grandes quiere cada bocadito, cada rollito. Yo los hago como en rollitos. También. Belleza. Sí, porque le voy a enseñar también una receta en el otro programa que nos gusta. De la combinación del jamón con el melón. Con el... Ah, no, eso es una belleza, Esteban. A ver, yo le voy a pedir otro quesito por aquí, me falta. Ya para ir terminando esta parte. A ver, vamos. Aquí, acelerando. Voy a ir decorando porque me falta todavía toda la parte verde de esta corona o de esta rosca. Mire. Aquí, un miniquecito más. Un miniquecito más. Aquí va a quedar súper bien. Más. Y aquí sacamos el romero. Señora, señor, yo sé que usted se dedica también al huerto. Vaya, traigase ese romerito que no se ha gastado en todo el año. Y mire, va armando por aquí. Vamos a querer emular esta rosca que tengo aquí atrás, don Esteban. ¿Me quiere ayudar? Así. Tenga, le voy a dar romerito y vamos poniendo. Vamos poniendo más así alrededor. Aquí. Una rosca navideña comestible. Oh. Belleza. Y aquí vienen los elementos también. La fruta que no le falte, esa uva verde, esa uva morada. Le voy a dar más romero. Me gusta ese toque que usted tiene. Miren la decoración también. Aquí. Ahí va. Perfecto. Y falta algo en el centro ahorita. No, porque acuérdese que va la rosca. Ah. Entonces queda como con el agujerito en medio. Esa es la particularidad de esta tablita que no es la clásica tabla cuadrada que acomodamos todos super bien. Aquí quiero hacer una ruedita para darles esa idea a ustedes ahí en casita. Y voy a terminar. Bueno, me faltan las aceitunas. Que no pueden faltar. Una tablita de jamones y queso. ¿Cómo te vas a ir sin jamones? No, la aceituna es parte de la tabla navideña. Mire, aquí. Y nos hace falta como el elemento, no sé si usted está de acuerdo conmigo, como pancito o algo crujiente, algo simple que le va a venir a contrastar este sabor. Sí, algunos palitos así para compartir y comer. Y vamos a hacer el efecto. Ay, el efecto como... Es que a mí me gusta cocinar porque siempre estoy comiendo. Yo veo que usted está disfrutando más comer en el montaje, aquí. Es que es lo que me gusta de la cocina. Comer. El chef siempre tiene que probar la comida, ¿no? Tiene que estar probando todo. Ya veo yo. Ya veo yo que este chef va a hacer que se me venda rápido esta comida hoy. Saluda a todos. Ahí va. Y vamos a terminar. Bueno, con esto prácticamente esta rosquita ya está servida, ya está lista. Es un bastoncito como de candy. Miren nada más. Una idea súper diferente. Le pueden poner también unos frutos secos que de igual manera se ven súper bien y quedan perfectos con la tablita. ¿Usted qué opina? Excelente. Y mira de fácil. Súper sencillo. En un par de minutos hicimos esta tabla. Aquí, espérate. Que ese bastoncito se me movió un poco. Ay, qué hache. Que como que fueran unos candy. Miren nada más. Mira, 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 mira. Eso. Una cosa preciosa para variar en esta temporada. Háganse esa rosquita. Así súper linda. No solo la coloque en la pared o en la puerta de su casa, sino que también espera a sus invitados con esa rosca ahí también en la mesa. Una sangría blanca, un poco de las salchichas y los jamones que podemos encontrar cuando me sea. Y le damos la bienvenida ya a esta temporada. Y para cerrar este programa, vamos a brindar de nuevo. A brindar. Dovia Esteban, Mariana, ¿a qué hora nos vamos a encontrar de nuevo? Mañana nos vemos otra vez a las cinco y media por más recetas. Prepárense. Yo les voy a preparar mañana raviolis. Uh, raviolis. Rico, en mi casa nos encantan todos los raviolis, a mi hijo le fascinan los raviolis, así que mañana le voy a compartir esta receta que la va a disfrutar también, así como a nosotros. Gracias por acompañarnos hoy en esta primera edición, en este primer programa de cocina de Don Esteban. Seguimos celebrando que ya casi es la noche buena. Salud. Salud a todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Salud Don Esteban. Salud Don Esteban Salud Don Esteban